...sobre todo cuando se dilucida el poder, la posesión del poder. La Casa Común de la Izquierda, nomenclatura posmoderna del vetusto Frente Popular, ha estado siempre habitada por los hijos de Caín. Hoy solo pernoctan en ella socialistas y comunistas travestidos de socialdemócratas. Pablo Iglesias, evitando el ataque frontal a Felipe González, que tan caro le salió en la sesión de investidura, opta ahora por un sutil ataque de flanco, consistente en desdeñar al PSOE de González a través del Alagua Zapatero, a quien califica como mejor presidente de la democracia y de quien dice buscar su paternal consejo. Hábil porque además alimenta la cizaña fratricida en el seno de un PSOE deprimido y angustiado por su falta de liderazgo, gracias precisamente a un heredero de Zapatero, y por los vaticinos electorales que le auguran la postración del segundón ante los comunistas de Podemos. Tan hábil que el paleosocialista, pareja política de hecho de Felipe González, Alfonso Guerra, ha tenido que salir del baúl de los recuerdos para arengar a los socialistas como le hubiera hecho el entrenador del Alcoyano antes de enfrentarse al Barça o al Madrid. Un patético guerra, con su antiguo lenguaje de trilero de la calle Sierpes o de buhonero de Mercadillo, pretende espantar el miedo de los socialistas a Podemos vendiéndoles reliquias dialécticas y blasones seculares de Pablo Iglesias, el tipógrafo, ojo, no el de la coleta. Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, como lo digo, son muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas.